Queremos cambiar, no hay por qué esperar, queremos ya un futuro mejor, salud para luchar, seguridad para vivir. Aprendemos mucho, con lo que se quedó atrás, vamos juntos a construir un nuevo futuro, un coraje para cambiar, creer y sonreír. Mi corazón está de fiesta, todos con el frente, vamos juntos a cambiar, vamos juntos a construir un nuevo El Salvador. El cambio ya empezó.